Tú tuviste la oportunidad de predicar la palabra, pero preferiste agradar a los hombres. Preferiste agradar al que te encargó que predicar la palabra. Preferiste agradar al oyente, pero no predicaste la palabra. No te conozco, les va a decir. No te conozco. Vendiste el mensaje. Vendiste la palabra gloriosa. La vendiste. La vendiste por un plato de lentejas. La vendiste por interés. La vendiste por estar cómodo. Por no quedar mal la vendiste. Gloria al Señor. Tenemos que predicar la palabra tal como está escrita. Si la quitamos, el Señor va a quitar nuestro nombre. Lo va a borrar literalmente del libro de la vida. Y si le añadimos cosas, imagínense en el futuro, viendo en el 2014 y adelante, van a haber muchos pastores llenos de llagas por todos lados. Lepras. Las plagas, dice la Biblia, que están escritas en la Biblia, se le añadirán. Y nadie de los que predica la palabra quiere dormir con rana. Nadie quiere tener llagas en su cuerpo. Nadie quiere que sus primogénitos mueran. Nadie quiere esas cosas horribles por haberle quitado la palabra de Dios. Como dice en Apocalipsis 22, versículo 18. Gloria al Señor para siempre. Y nos diga el Señor en aquel día. Tú predicabas. Y cuando predicabas, decías que no había problema. Y dejabas el pecado. Sogabas el pecado. Y no reprendías el pecado. Gloria al Señor. Nos es necesario, hermano, predicar esta palabra bendita y gloriosa. A tiempo y fuera de tiempo. Bendito sea su nombre. Mira que tremendo. Para nosotros es una guía la palabra de Dios. También nos puede salvar. Nos puede sanar. Podemos alcanzar mucha seguridad en su palabra. Podemos, hermano, cambiar, hermano. ¿Qué más podemos decir? Bendito sea su nombre. Podemos meditar en ella. Muchas cosas pueden pasar. Si escuchamos y atendemos la voz de Dios. O mejor dicho, la palabra de Dios. La palabra de Dios es más allá o va más allá de una religión. Muchos han puesto su confianza. Lo decía ayer en la predicación. A la religión. A los ídolos. A los que los hombres hablan o predican o enseñan. Pero la Biblia nos contradice. Nos dice que en los últimos días, o sea, hoy, vendrán, dice, hombres amadores de sí mismos. Vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Comercializando el Evangelio de Jesucristo. Que adulterarán la palabra de Dios. Esos hombres se levantarán y dirán que ellos son los ungidos. Ellos son falsos cristos. Pero nosotros que tenemos la palabra bendita y gloriosa. Amén. Como dice en primera de Pedro. Segunda de Pedro. Uno diecinueve. Dice. Que es la palabra profética más segura. No es el Señor. Y esa es la palabra de Dios que tenemos nosotros y la vamos a llevar en nuestros corazones. Tenemos que atesorarla. En los tiempos de Jeremia se habían perdido los rollos. Y los encontraron y los atesoraron y los guardaron. Esos son los rollos que tienen que estar en nuestros corazones. La palabra de Dios desde Génesis y hasta el Apocalipsis. Tenemos que llevarla con temor y temblor en nuestra vida. Porque van a venir tiempos difíciles en los cuales usted y yo ya no vamos a poder cargar esta Biblia. Vamos a tener que escondernos. Vamos a ser perseguidos. Vamos a ser vituperiados. Vamos a ser calumniados. Nos van a entregar a cárcel. Nos van a, hermanos, nuestros propios amigos. Nuestras propias familias. Nos van a entregar por causa a la palabra de Dios. Nos van a entregar a cárcel. Porque van a decir, ese es uno. Cuando quieran matarlos a ellos, son capaces de entregar a sus propios hijos. A los nietos. A las abuelas. Van a entregar, hermanos, por causa de la palabra de Dios. Seremos vituperiados. Seremos perseguidos. Ahora en India, actualmente. Por causa de predicar esta palabra como es. Están matando a los creyentes. ¿Por qué no entendemos esto? Es simple. Digo yo. ¿Por qué no entender estas cosas tan simples, hermanos? Preferimos agradar a los hombres. Temporalmente. Y después ser destituidos por Dios. ¿Qué negocio es ese? ¿Qué negocio es ese? ¿Qué negocio es ese? Eso no sirve. Agradamos a los hombres temporalmente en la tierra. Y estamos desagradando a Dios, al Creador. Porque a Él le agrada que uno predique la palabra tal como está. Sin temor. Aunque lo bajen de los púlpitos. Juan el Bautista le dijo a Herodes, no te es lícito que duermas con la mujer de tu hermano. Adúltero, le dijo. Santiago dijo, adúlteros, que no sabéis que la amistad con el mundo es en amistad con Dios. Y todo aquel que se hace amigo en el mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros no podemos hacernos amigos con el mundo. Nosotros no podemos traer el mundo a la iglesia. Tenemos que traerlo para que se conviertan. Pero no traer sus costumbres. No traer sus modas. No traer sus mañas. No traer todo lo que ellos hacen en el mundo. Traerlo a la iglesia. La iglesia, oigan bien lo que están escuchando. Se ha corrompido. La iglesia se ha prostituido. Han adulterado la palabra de Dios. Pero en aquel día Dios llamará cuenta a esos predicadores. Que se han parado en altares como este. Y han adulterado la palabra de Dios. Con mis ojos lo he visto. Y lo digo sin temor, como Dios era mía. Yo lo he visto. Se paran en los altares y hablan de santidad. Y después están bailando después del culto. Bailan bachata. Bailan merengue. Bailan la salsa del diablo. Y bailan y hacen todas sus abominaciones. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia de hoy y la iglesia de antes? Que estaba corrupta y corrompida. Por causa de la maldad. Por causa del pecado. Y el peor de los pecados es apartarse de la palabra de Dios. Ese es el peor de los pecados. Apartarse. Decirle no a la palabra de Dios. Así está la iglesia hoy en día. Rechazando la verdad de Dios. Por la voz de hombre. Por la palabra de los hombres. Han rechazado la santidad de Dios. Que es la palabra de Dios. Por las fábulas. Por las enseñanzas de los hombres carnales. Que quieren nada más satisfacer su vientre. Que quieren nada más lucrarse del evangelio de Jesucristo. Lo digo sin temor. Se lucran del evangelio. Hacen mercadería de los hombres. Con palabras fingidas. Dice la Biblia. El dinero es su Dios. Gloria al Señor. Dura es tu palabra. Dijo Pedro. ¿Quién la podrá llevar? ¿Quién? Dura es la palabra. ¿Saben qué? Lo que están escuchando por medio de esa computadora. Más duro es Satanás en el infierno. Que nosotros lo que predicamos aquí. Más duro es el diablo. Y castiga por los siglos de los siglos. Y atormenta por los siglos de los siglos. Y se burla por los siglos de los siglos. Vino a matar, dice la Biblia. A robar y a destruir. Ese es el propósito del diablo. Pero Jesucristo trae esperanza. Trae vida. Trae palabra de consuelo. Trae esta palabra para que la prediquemos. Esa es la palabra de Dios. Por eso no tengamos temor a hablar de esta palabra. Predicarla sin miedo. En el futuro posiblemente el hermano Manuel lo ha hecho preso. No cambio la palabra. La voy a predicar igual a como la prediqué ahorita. Y la sigo predicando de hace como 20 años atrás. Y la voy a seguir predicando. Y lo que es negro es negro. Y lo que es azul es azul. No vamos a cambiar. Vamos a ser igual. Sin temor a los hombres. Por eso muchos van a llegar al Señor. Van a llegar al Señor. Y van a dar cuenta de lo que han hablado. Gracias. No. Gracias. Gracias. Y todos esos están actualmente, y lo digo sin temor, porque solo la palabra de Dios, solo Jesucristo salva. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo es Jesucristo hombre.